Este RIGI es un régimen de incentivo para grandes inversiones. Es más de lo que ya conocemos, no es algo novedoso, es decir, en la historia de nuestro país, en distintas etapas se crearon regímenes de incentivos. Quizás los que mayor efecto o éxito tuvieron fueron aquellos regímenes de promoción industrial, por ejemplo, para provincias como las Cuyanas, que sin tener algodón generaron incentivos y atractivos donde la mayor parte de las empresas testibles se erradicaron, ¿no es cierto?, producto de fuertes beneficios, beneficios que hacen de que empresas que tengan vocación de invertir encuentren en el territorio esta posibilidad. Este RIGI es algo similar a lo ya conocido, que tiene, por supuesto, importante beneficio de carácter impositivo, cambiario y aduaneros, ¿no es cierto?, desde que desgrava con exportaciones que a los que exporten a las empresas que se radiquen un día este incentivo y puedan exportar, el gobierno los libera en el uso de sus dólares que generen por las exportaciones en beneficios cambiarios, perdón, impositivos, baja la alícuota del impuesto a las ganancias, es decir, tiene importante beneficio. ¿Cuál yo diría que es un poco la dificultad de este esquema? Por ahí el monto de acceso, son inversiones que superen los 200 millones de dólares. La clave creo que va a estar en la provincia más allá de la adhesión, que es natural, es decir, no veo ninguna posibilidad o no veía ninguna posibilidad de que la provincia no adhiera. Sería más que negativo ir en contra de un régimen de promoción nacional, ¿no es cierto? Desde ese lugar lo veo positivo, la adhesión, no veía otro camino, pero creo que ahora viene el trabajo local, es decir, ¿cómo vendemos la provincia? Y para eso es importante el desarrollo y la oferta de proyectos que nos venía apuntado, provee la agroindustria, infraestructura, la industria forestal, la minería, gas y petróleo, yo creo que ahí apunta mucho, creo que el disparador de este régimen de incentivo que propició la nación creo que tiene mucho que ver con la industria petrolera y gasifra, ¿no es cierto?, para aprovechar y promover inversiones en vaca muerta de manera de poder revertir la matriz energética argentina. Mira, yo creo que el puerto de Barranqueras, por ejemplo, habría que pensar ahí de qué manera se puede llegar a trabajar un esquema que definitivamente viabilice el puerto. Hoy nuevamente nos encontramos con un puerto que por los problemas de dragado, de bajante del río, tiene dificultades para operar.